No puedo contestar eso. Así se estrenó en su nueva carrera como secretaria de Educación Leticia Ramírez. ¿La autora secretaria? Sí, literal. La secretaria de las Mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Sería bueno decirle a Leticia Ramírez que de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes al tercero de secundaria, hoy su conocimiento llegará solamente al equivalente a primero de secundaria. Y mientras todo esto sucede, la flamante secretaria de Educación se la pasaba atendiendo a la ciudadanía como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia. Y si bien ella sí es profesora de Educación por la benemérita Escuela Nacional de Morelos, la actual secretaria se encuentra alejada de las aulas desde 1988. Por eso, por eso obviamente no sabe nada. Y eso debe preocuparnos demasiado. Y ahora, el periodo escolar comenzó y mientras Delfina Gómez se fue por la puerta de atrás y dejó la secretaría hecha un desmadre, hoy Leticia Ramírez toma esta secretaría con un modelo curricular que no tiene ni pies ni cabeza, que no ha sido explicado en su totalidad a todos los académicos y que ha sido criticada por organizaciones, docentes, investigadores y padres de familia. No es clara, no está explicada, pero el funcionamiento de las dichas fases y las evaluaciones ya está ahí sobre la mesa. Y si bien será algo que se hará echar a andar hasta el 2023, ahora maestros y padres de familia se encuentran batallando con niños que no quieren regresar a clases, maestros que siguen trabajando en marchas forzadas e insisto, con dos años de rezago y con muchas exigencias por todos lados. Pero Leticia, Leticia no sabe nada. Sería bueno decirle a la nueva secretaria de educación que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dice que 5.2 millones de niños y adolescentes y jóvenes entre 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos económicos o por causas del COVID-19. Muchos estuvieron que desertar por falta de recursos. Esto es una realidad en un sistema educativo que cambia de metodología, de enseñanza, como cambia de canzones. Pero la educación en México se da y se da a marchas forzadas y siempre se va a dar de una forma estúpida, de una forma que no entendemos y de una forma improvisada que solamente perjudica a jóvenes y a los maestros. Y mientras todo esto pasaba, AMLO, Morena y Delfina Gómez estaban más preocupados por el botín político que implicaba el Estado de México, ya que la Ciudad de México se le está escapando de las manos al presidente y él no puede darse el lujo de tener dos errores juntos. No se lo puede permitir. Tiene que llegar al 2024 con todos los terrenos planchados porque independientemente de sus informes ficticios, hoy el presidente sabe que no puede llegar con estos números a la justa del 2024 para continuar con sus idioteses. Perdón, con su proyecto de nación. Hoy nuestros maestros y los niños de México están secuestrados por los deseos políticos del gobierno en turno, la poca ética de sus dirigentes, la increíble y negable incapacidad de la cuarta transformación y su capacidad inaudita de joder todo lo que tiene a su alrededor, incluso el futuro de nuestros niños. Y eso, eso es muy pinche lamentable. Hasta la próxima.